Aranero si me siento mejor Tengo todo lo que necesito La nochecita al fin se cayó Y tengo una chica que lo mueve en cámara lenta Más lenta, más lenta Lo mueve en cámara lenta, 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 más lenta Lenta, lenta, más lenta Ella no puede parar cuando empieza a bailar Porque sabe que no puede tumbar Ella se vino hasta acá porque está podrida Que su novio la controle de más Y lo mueve en cámara lenta, siento que esto revienta Cuando viene a la fiesta, deja todos esos bobos Miren dos boca abiertas, toma un trago de absenta Se pega un par de vueltas Siempre andas y sueltas Pero nadie la encuentra Yo no entiendo cómo puede ser A ver si aparece, después no se deja ver Y es una asesina en el anochecer Ataca cuando quiere y se sabe defender Lo mueve en cámara lenta, más lenta Más lenta, más lenta Lo mueve en cámara lenta, 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 más lenta Lenta, lenta, más lenta Ella no puede parar cuando empieza a bailar Porque sabe que no puede tumbar Ella se vino hasta acá porque está podrida Que su novio la controle de más Es una maldita con un veneno Que me hace mitarla aunque no la quiero Me hace mitarla donde no debo Me hace pensar en algo muy bueno Hace que todo parezca pleno Y que esta ocasión sea el mejor momento Pa' que le diga mami me estoy muriendo Para que venga conmigo a quemar tiempo Pero no sé si me toma el pelo O si de en serio me toma en serio Pero me importa conmigo Si es verdad mentira Lo que esta minita me está diciendo Se me tiene metido en su juego Por más que intente salir me pierdo Discúlpame que te atendo luego Me quedo con la que lo mueve En cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta En cámara lenta, en cámara lenta Cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta ¿Qué? Cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta En cámara lenta, en cámara lenta Cámara lenta, cámara lenta Aranero si me siento mejor Tengo todo lo que necesito La nochecita al fin se cayó Y tengo una chica que lo mueve en cámara lenta Más lenta Más lenta Que lo mueve en cámara lenta Lenta, lenta, más lenta Lenta, lenta, más lenta Lenta, más lenta